Un whisky en las rocas para empezar La muchacha más guapa pa' bailar Ando bien en pilas, ya me voy a amanecer A despejar la mente como debe ser Y ahí le va compa Wichy Arriba California, viejo En California aquí radico yo Pasé de exacto, en el E ya estoy Tengo negocios y pendientes que atender El tiempo es oro y yo no lo quiero perder Y ese que decían que no iba a progresar Y que no haría nada, que abajo se iba a quedar Y me da risa que los hijos les tapé Hoy gracias a Dios les digo que lo logré Feliz de la vida me ven a mí Y esto porque puedo y me va bien Todo lo que tengo lo gané Por el whisky me han de conocer Un corvo blanco para ponerme a pasear La suela roja pa' ponerme a caminar Un rollo de oro para el tiempo no perder Yo soy italiana porque puedo y me va bien Otro whisky en las rocas traigan para acá Otro rojo con la muchacha voy a bailar Otro perico y las pilas ya recargué Hierro para las vegas al amanecer Allá me empiezo con mujer en la banda O me dirijo al malecón a celebrar Un galleto de la cuch para el estrés Roto de este trabajo me la paso yo al cien Feliz de la vida me ven a mí Trato porque puedo y me va bien Todo lo que tengo lo gané Por el whisky me han de conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!